Saludos cordiales, bienvenidos a Bitcoin Hoy, que es lunes 9 de octubre. Este es el segundo análisis de la jornada para Bitcoin y para Ethereum, pero lo vamos a ver en mayor profundidad en tendencias mayores de mediano, de largo plazo y también de corto plazo en cuatro horas, porque ya esta mañana vimos los niveles intradiarios que en realidad estamos viendo aquí detrás de mí también, que nos servirá para explicar algo. Está luchando en los 28.000 dólares y ¿qué hace falta para que rompa esa zona de los 28.000 dólares? Que entren compras, que entren liquidez y eso es lo que no se ve que se estén produciendo. Entonces vamos a analizar un poco en profundidad esta situación. También en la jornada de ayer, que era domingo, Bueno, me acribillaron con la pregunta de la guerra entre Israel y Gaza, ¿cómo puede afectar? Bueno, se ve que son seguidores poco habituales del canal o nuevos seguidores, porque ya sabéis, ya sabes, que si yo no nombro una noticia, si no le doy esa relevancia, es porque para mí, en principio, todavía no tiene ninguna importancia. La puede tomar después, pero yo no voy intentando alarmar a nadie desde el principio. Permíteme que te diga desde mi punto de vista y en mi opinión, que ni Israel es Rusia, ni Gaza es Ucrania. Es decir, son conflictos que han habido ya de forma histórica en esa zona, que siempre están ahí. Estados Unidos también está siempre en esa zona intentando conciliar, en fin, lo que sea. Sabes que desde el punto de vista político, yo no manifiesto ningún tipo de opiniones, porque además no me interesa. A mí lo que me interesa son los negocios. Pero si yo no lo he nombrado es porque todavía no ha tenido esa gran importancia. Es verdad que en el canal de Crece Trader voy a comentar que efectivamente, ayer abrieron a la baja los índices, se le puede achacar a esta situación, pero es que los índices ya estaban a la baja, están corrigiendo, como lo veremos después. Y también el oro y el crudo han despuntado, pero es normal, porque en esa situación, el crudo, en esa zona, pues lo lógico es que haya ese miedo y los precios automáticamente se eleven. Y evidentemente el refugio del oro, pero es que el oro ya también sabemos cómo es su situación. Pero eso lo hablaremos en Crece Trader. Vamos a concentrarnos entonces aquí. Espero que hoy, una vez he contestado de esta manera, pues la pregunta ya quede aparcada. Iremos viendo durante la jornada qué es lo que ocurre. ¿Cuál es el sentimiento de Wall Street? Vámonos al gráfico. Ya he leído esta mañana desde el punto de vista fundamental lo que puede, en la jornada de hoy, hacer que acuse esas noticias macroeconómicas los precios. En principio hoy no hay nada. Fíjate, acaba de llegar exactamente 27.758 dólares a este siguiente nivel intradiario negociable. Los niveles intradiarios, aunque no los vayamos a negociar porque no sea nuestra estrategia, siempre es bueno tenerlos a la vista porque nos van dando una situación durante la jornada de lo que está ocurriendo. Lo está perdiendo en este momento y está llegando a los 27.718. Y por eso he querido comenzar este análisis aquí. Porque mira cómo estamos alrededor de los 27.718, sobre todo, sobre todo, desde este último rango. Desde este último rango, pues desde el miércoles pasado, una cosa así. Y si te acuerdas, es el nivel al que te decía que teníamos que tenerle puesto un ojo encima porque es un nivel importante. 27.718 es el precio objetivo con el que hemos estado trabajando durante toda esta pauta alcista desde el pasado noviembre hasta febrero, que se generó en la serie diaria. De ahí vienen los 27.718. Fíjate que ya cuando llegó a este nivel, en un repunte de la cotización, el 29-30 de agosto, le cerró el paso. Poco a poco, en cuatro horas, se ha ido dando esta pauta. Esta pauta que te voy a marcar aquí, pues de esta manera. Una, vamos a ponerlo, ya sabes cómo es la pauta. Una primera fase, una segunda, que llega hasta esta zona de aquí y después ya sale. En esta tercera fase ha negociado el 25% de ganancias, los 28.128 que de momento le cierra el paso. La zona de los 28.000 le cierra el paso. Puede progresar, por supuesto. ¿Qué tiene por arriba? Los 28.963, que es un objetivo al que puede volver Bitcoin sin ningún problema. Eso sí, después ahí cierre de posiciones y presión bajista puede aparecer. Lo voy a escenificar. En el caso de que la cotización llegue, aquí estarán preparadas las tomas de beneficios de estas subidas y, por supuesto, la presión bajista que volverían a ponerse con probabilidad en corto. Lo tendríamos que ver eso en el caso de que llegue. Pero precios, objetivos, tomas de beneficios calculadas, que sabes ya cómo funcionan si eres así, dual canal, están aquí y las llevamos viendo desde la pasada semana. Y es que en la serie diaria, ayer comentaba precisamente qué pasaba lo siguiente. Bueno, 27.718, que ya sabemos que ese es objetivo de toda la pauta que he estado haciendo. Así que permíteme que lo voy a ocultar un momento. Vamos a ver si lo consigo. Vamos a ocultar los niveles durante un instante. Se llegó a la fase 5 con sus objetivos. Esto de por aquí, 30.166, 27.718. Vale, muy bien. Hasta aquí estamos de acuerdo. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta lo último que está pasando. Y es este repunte desde los 26.000 dólares. Mínimos que empiezan a crecer, máximos que empiezan a crecer. Nos ha dejado un último máximo, esto lo vimos en el día de ayer, lo estoy repasando, pero muchos no visteis a lo mejor el vídeo por ser domingo. Lunes 2 de octubre, el lunes pasado, nos dejó este máximo, que durante más de seis días no ha sido rebasado en ningún momento. Por tanto, seguimos teniendo máximos decrecientes, como podemos ver. Y si hacemos lo siguiente, volvemos a ello, si volvemos a dibujar una posibilidad de pullback con la que hemos estado trabajando, que nos puedan llevar incluso hasta los 24.795, teniendo en cuenta de que salió desde aquí esta situación, ¿qué es lo que podemos tener para que eso se construya? O sea, vamos a valorar entonces desde ese máximo qué es lo que ha estado ocurriendo. Lo hicimos ayer también, y esta es la nueva situación que se ha generado. Desde ese máximo, vemos que después ha caído perfectamente hasta el 61.80. Y ya dije que cuando cae hasta el 61.80, pensar en objetivos alcistas, desde el punto de vista de la acción del precio, no es lo correcto. Tiene que corregir al menos un 50%, tiene que caer por debajo, no puede ser exactamente en el 61.80, porque no nos deja ninguna visión de que esto sea una fase 2. Fíjate que sería muy cortita como fase 2, nada, ahí es nada. Y estaríamos entonces ya diciendo, esto es una fase 3. Además, desde el mismo mínimo hasta el mismo máximo, fase 3. Como verás, eso no puede ser nada que pertenezca a una pauta. Estamos viendo ese retroceso, esa corrección, porque podría propiciar entonces la caída nuevamente, ese pullback del que hablábamos, este pullback hacia la zona, y entonces podría retroceder 26.756, 26.000, Bueno, e incluso hacer un mínimo, hacer una cacería de stop de los que estén situados por debajo de este último mínimo que abran, con su apalancamiento y después volver a salir. Claro, cuando estás en este escenario, ¿qué es lo que ocurre? Volvemos a estar en esa incertidumbre. Es decir, si eres así, dual canal, ya sabes que cuando estamos en una pauta, fácilmente vamos pap, 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 y decimos, tendencia aquí, tendencia aquí, corrección, niveles, puntos de entrada, puntos de salida. Vamos día a día viendo eso, pero llevamos más de una semana en que no estamos viendo, sino contradicciones. Y que cuando parece que puede ocurrir una cosa, volvemos a ese escenario correctivo. Puede crecer, sí, cómo no, como todo, como ocurre siempre en los mercados, pero la probabilidad de lo que estamos viendo y que vuelva a corregir, pues parece que se va dando. De hecho, hoy sigue siendo un día correctivo, la semana cerró de esta manera, como podemos ver, cerró con una semana con la apertura y el cierre prácticamente en el mismo sitio, un poco a la baja, sin decisión después de toda esta subida. Y eso podría ocasionar que también, como tenemos en la serie semanal, volvemos a este escenario en que los máximos siguen siendo decrecientes y podríamos tener las próximas cuatro semanas por debajo de este máximo. Y entonces sí que se generaría aquí esa situación de máximo decreciente de la acción del precio, se nos pondría aquí, lo que quería dibujar era, pues como el triangulito, entonces sí se nos dibujaría uno de estos. Podríamos ver ese pullback hasta esta zona. En definitiva, y volviendo a la serie horaria, para acabar, para ver esos niveles que se están negociando y esa caída que tiene, bueno, pues aquí lo estamos viendo. Ahora mismo, como está la situación, Bitcoin perdiendo los 27.757 sobre esta zona de mínimos previos. ¿Qué conclusión podemos sacar? Yo saco la siguiente. La serie semanal nos sigue hablando de un momento correctivo todavía, fase 2. Seguimos en esa fase 2. En la serie diaria acabó la pauta de cinco fases y estamos en esas pautas, perdón, en esas fases de distribución y después de acumulación, es decir, las típicas ondas A, B y C, o como lo quieras llamar, que nosotros le llamamos fases correctivas. Es decir, tenemos una pauta correctiva por ahí. Eso es lo que nos va diciendo la serie diaria. Aunque parezca que está creciendo, ya hemos visto hace un momento que ir hasta el 61.80 y en la misma vela, en la misma hora, las mismas cuatro horas, subir de esa manera, o en ese día, mejor dicho, subir de esa manera, no tiene un significado, no es una fase, no es una corrección. Todavía nos habla de una posible corrección mayor. Y en la serie de cuatro horas, pues igual, estamos ahí en esa zona de los 27.700, ha llegado al 25% de ganancia, es decir, no hay nada que nos diga momento para acumular con muchísima más fuerza. Esa es mi conclusión. Ojalá rompa pronto, pero todavía no nos da esa imagen. Nos quedamos con ello, si te parece, en cuanto a Bitcoin. Lo que habíamos hablado del 61.80. Bueno, pues todo esto se lo podemos aportar también a Ethereum. Ya sabes que en Ethereum, bueno, aquí, mira, 1618, hace dos horas, o hace una hora y pico, exactamente, frenó ahí. Y siguen las ventas, habíamos colocado 1601 como el punto de las caídas de hoy. Como digo, en serie de cuatro horas, pues también tenemos la situación como Bitcoin, fase una, fase dos, tomó beneficio. No hace falta que le dediquemos demasiado. En la serie diaria tenemos máximos decrecientes. Fíjate qué situación. Le cierra el paso a estos niveles que teníamos calculado. De forma matemática, lo esperábamos con un pullback. Pero claro, este discurso lo estoy diciendo desde el pasado lunes. Y es que, claro, desde el pasado lunes, caída, 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 caída. No está igual que Bitcoin, ¿verdad? En este aspecto. ¿Qué esperábamos? Un pullback hacia los 1529, 1510. ¿Por qué? Porque son fases A, B y C. Donde se acumula, se distribuye, se acumula, se distribuye y eso requiere semanas. Y hablando de semanas, nos venimos a la serie semanal y aquí tenemos lo mismo. Fase una, fase dos, aquí sí está. Vuelvo a repetir, para aquellos que no se han fijado o que no han podido ver algún vídeo, lo que estamos esperando que se construya en Bitcoin, aquí lo tenemos. Próximamente tendríamos otro aquí, si transcurren varias semanas sin que sea vulnerado el máximo de la semana del 25 de septiembre. Esperamos ese pullback. Nos sigue hablando de la misma manera. Bueno, es la visión con la acción del precio, los niveles calculados con este método de poder negociar de hace 35 años con el que voy trabajando. Y espero que te sirva y que te ayude. Será más y mejor en siguiente análisis. Nos vemos en CreceTrader, en el canal de CreceTrader con el resto de los mercados que vamos haciendo cambios. Será más y mejor. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!